¿Qué es lo que hace el Forfiesta Ecoamigable? Primero, este agogo viene con el sistema de llenado Easy Fuel. Este sistema lo que hace es que esa tapita que venden metal ahí, cuando uno le mete el pistero, ella abre. Y cuando uno saca el pistero de la gasolina, pues ella cierra herméticamente para así evitar que esta guagua libere emisiones al ambiente, contrario a lo que hacen los demás carros que usan el sistema de tapón, el sistema convencional y no este sistema. Lo segundo, aunque los modelos que nosotros tenemos para hacer la emisión de la cara de fiesta no son automáticos, los modelos que vienen con transmisión automática, contrario a los estándar, tienen seis velocidades, lo que hace que en velocidades cruceros como autopista y carreteras grandes donde uno esté corriendo todo el tiempo a la misma velocidad, pues el carro tiene una sexta velocidad. Lo que hace a su vez que entonces el motor vaya a menos revoluciones por minuto gastando así menos gasolina. Además de eso, aunque aquí no se puede apreciar bien, pues la transmisión viene sellada con ya el aceite interno y no requiere mantenimiento en ningún momento. Está diseñada para durar alrededor de 150.000 millas. Por lo tanto, el cliente no se tiene que estar preocupando por si la transmisión tiene el aceite bajito, el aceite quemado ni nada, porque ya eso está diseñado para ser libre de mantenimiento, ¿verdad? Y no te tienes que preocupar por tener que estar chequeando el aceite detrás. Otra cosa que hace al fiestas ecoamigables es que si ustedes se fijan, este carro no usa bomba de power steering hidráulica como normalmente tienen los carros. En estas partes del motor que están viendo ahora ustedes en cámara, este es el alternador que está aquí. Pero usualmente, usando estas correas, hay una bomba power steering que está montada por ahí debajo, que lo que hacen es que cada vez que uno vire el guía, esa bomba tiene que prender, ¿verdad? Y lo que hace es crearle fricción al motor en este carro. Pues no tenemos esa bomba de power steering hidráulica y tampoco tenemos que preocuparnos por echarle aceite de líquido de power steering o verificárselo, ya que pues al tener un motor eléctrico detrás del guía, que ya mismo lo van a ver en el video, pues no se tienen que preocupar por chequear el fluido, ni si la bomba se rompe, ni nada. Aquí tenemos el ejemplo de un carro que usa bomba de power steering. La bomba de power steering pues va conectada al motor, como ustedes ven aquí, por medio de esa polea. Y pues en estos carros, cuando uno vire el guía, ¿verdad? Esa bomba de power steering pues tiene que accionar. Y al accionar lo que hace es crearle fricción al motor. Por eso es que estos carros son menos económicos que un carro que tuviese un power steering eléctrico como lo es el Corpiesta. El power steering eléctrico, a diferencia de los motores convencionales o de los carros convencionales, en vez de tener una bomba de power steering adelante en el motor, pues tienen un motorcito que está ubicado en esta parte del guía, o sea, detrás del guía. Y lo que hace es que cuando uno va a virar el guía o hacer algún tipo de movimiento, el motor prende. El motorcito eléctrico prende y lo que te ayuda, pues, a maniobrar con el guía. Al virar el guía, pues el motor eléctrico acciona y no tienes una bomba hidráulica que esté en el motor haciéndole fricción al motor. Por lo tanto, eso hace que el Fiesta también sea capaz de rendir las 40 millas por galón que la EPA clasificó como el carro más económico en los Estados Unidos y Puerto Rico con 40 millas por galón, que ningún carro en su categoría ofrece esa cantidad de millas por galón. Además de todos esos aditamentos, los ingenieros de Ford diseñaron un diseño aerodinámico. Si se fijan, este cristal está un poco más inclinado que los carros convencionales, lo que hace que este carro, pues, cuando vaya corriendo en carreteras, no cree tanta fricción al chocar con el viento en las carreteras. Esto también ayuda, pues, a que la EPA le haya clasificado a este carro 40 millas por galón. ¡Gracias!